Hoy, top 5 de los ingenieros electrónicos analógicos más influyentes del siglo XX. Acompáñame en Clave de Retro. En el puesto número 5, el famoso diseñador de circuitos analógicos David Fulagar. Se le conoce principalmente por el diseño del amplificador operacional 741, creo que 1968, que fue casi un estándar en la industria durante décadas. Como curiosidad, aquí estamos viendo el aspecto que tienen los transistores de entrada de este amplificador operacional. Transistores que son de tipo NPN. Sin embargo, los de la derecha, que son PNP, tienen un aspecto totalmente diferente. Y ya ni hablemos de los transistores de potencia, que si no me equivoco son estos que estoy resaltando en esta imagen. Pero bueno, hasta aquí la curiosidad. Solo por si acaso tenías interés en saber qué aspecto tienen algunos dispositivos semiconductores en un circuito integrado. Pero no acabamos aquí con David Fulagar. Él también diseñó el primer operacional con etapa de entrada FED, mucho antes del hoy popular TL072. Creó el primer amplificador logarítmico en circuito integrado y el primer obturador electrónico para una cámara fotográfica reflex. Y todos estos solo son algunos de sus logros. Comenzó su andadura en la electrónica siendo solo un niño, en una época donde dominaban las válvulas de vacío. Y cuenta una graciosa anécdota. Ya verás. Cuando intentó comprar su primer transistor, un PNP de Germanio, el dependiente de la tienda le respondió que nunca había oído hablar de algo llamado transistor. David Fulagar comenzó su actividad profesional en la década de los 60 y trabajó en compañías como Fairchild e Interseal, hoy subsidiaria de Renesas. Tras cofundar la compañía Maxim en 1983, se retiró profesionalmente en 1999 y, hasta donde yo sé, es el único de esta lista que en la actualidad sigue con vida. En el puesto número 4, Hans Kamenzind, el creador del archiconocido 555 que lleva entre nosotros desde 1971. Ahí es nada. El circuito integrado 555 es, sin lugar a dudas, uno de los dispositivos electrónicos más comunes, incluso en la actualidad, más de 50 años después de su aparición. De hecho, sigue fabricándose según el diseño original que utiliza transistores bipolares. Aunque, sí, hoy existen versiones alternativas. Pero para que nos hagamos una idea de lo mucho que ha avanzado la electrónica desde entonces, los transistores actuales pueden hacerse unas 2.000 veces más pequeños que en la época del 555, en cuya superficie cabrían unos 200.000 transistores CMOS modernos. Mientras que el 555 tiene tan solo 25 transistores bipolares, cuyo diseño, por cierto, llevó alrededor de un año, mientras hoy en día podría tal vez terminarse en solo unas pocas semanas. Pero la carrera profesional de Hans Kamenzin va mucho más allá. Por ejemplo, unos años antes de crear el 555, pensando acerca de cómo integrar todas las funciones de un receptor de radio en un único circuito integrado, propuso la creación de los primeros chips del lazo de seguimiento de fase o lazo de bloqueo de fase, PLL, para los amigos. Unos meses después del primer diseño, el 560, creó junto a otro colega el famoso 565, y se fabricó durante décadas hasta hace relativamente poco tiempo, bajo la denominación LM565. Hoy todavía puede comprarse. También diseñó el primer amplificador de potencia en clase de monolítico, es decir, en un circuito integrado, y ha compartido sus conocimientos y experiencia a través de varios libros y artículos, entre los cuales quiero destacar su libro Designing Analog Chips, de 2005. Por todo esto, creo que Hans Kamenzin se merece estar en este puesto número 4. Y no está más alto porque la competencia es dura. Así que, sigamos. En el puesto número 3, Barry Gilbert. Famosísimo diseñador de circuitos analógicos, muy talentoso. Comenzó su actividad profesional a mediados de la década de los 50 y trabajó para compañías como Mallard, Tektronix y Analog Devices. Pero probablemente su aportación más conocida es la Zelda Gilbert, a finales de la década de los 60. Si eres radioaficionado, debes saber que le debemos mucho a este señor. La Zelda Gilbert es un circuito multiplicador analógico que utiliza un par de amplificadores diferenciales en una configuración cuanto menos ingeniosa. Y se utiliza ampliamente en mezcladores de radiofrecuencia. Pero Barry Gilbert hizo mucho más. Trabajó en circuitos para la conversión de voltaje eficaz a voltaje continuo, de gran utilidad en instrumentos de medición, como podrás imaginar. Trabajó en circuitos para la conversión de voltaje a frecuencia y la conversión analógico digital y amplificadores logarítmicos y de ganancia variable, de gran utilidad práctica, por ejemplo en la medición precisa de intensidad de una señal de radiofrecuencia, entre otras muchas cosas. También acuñó el término translineal, que se aplica a circuitos que basan su funcionamiento en la relación exponencial entre la corriente y el voltaje. Fue un ingeniero capaz de realizar todos los pasos de diseño de un circuito integrado, desde la concepción al cableado del encapsulado. Ganó numerosos premios por sus aportaciones a la industria y acumuló un centenar de patentes. Escribió notables publicaciones científicas y también artículos para revistas. Y desconozco si publicó algún libro sobre electrónica, pero por lo visto escribía poesía. Vamos, un genio. Yo creo que hizo logros más, más que suficientes para merecer estar en este tercer puesto. Y llegamos al puesto número 2, un puesto muy difícil de decidir. De hecho, estuve a punto de otorgárselo a Barry Gilbert, pero por décimas, décimas literalmente. En el puesto número 2 tenemos a Bob Pease. Es uno de los diseñadores de circuitos analógicos más famosos y también puede considerarse uno de los pioneros en el diseño de circuitos integrados, al igual que el resto de integrantes de esta lista. Bob Pease fue un profesional y entusiasta de la electrónica, al que le encantaba divulgar su extenso conocimiento a través de charlas y seminarios, artículos y libros. Fue diseñador de PCBs y también diseñador de circuitos integrados, como acabo de decir, y de diversos tipos, conversores de voltaje a frecuencia, un tipo de oscilador controlado por tensión. Por cierto, en su tiempo libre diseñó uno usando válvulas de vacío, pero hizo muchas más cosas. También reguladores y referencias de voltaje y amplificadores, uno de los cuales, un preamplificador para medir seismos, se ha utilizado sobre la misma superficie de la Luna. Esto no lo puede decir mucha gente. Bob Pease trabajó en la industria electrónica desde comienzos de la década de los 60, durante casi 50 años, y siguió en activo hasta su muerte, en 2011, poco después de retirarse. Diseñó casi una treintena de circuitos integrados, entre ellos el LM331, que todavía hoy se puede comprar, y se le otorgaron una veintena de patentes. Además de su libro Travel Shooting Analog Circuits, de 1988, cabe destacar que escribió artículos de revista durante décadas. Era un divulgador muy apreciado, y por este motivo, por cómo transmitió su pasión por la electrónica y por su vocación didáctica divulgativa, creo que merece estar en el segundo puesto. Y llegamos al puesto… sí, al puesto número uno. La verdad, lo tenía claro desde el principio, pero preparando este vídeo me han llegado a entrar dudas, porque es que estos cinco son pesos pesados. Pero bueno, solo puede haber uno en el puesto número uno, y este es Bob Whittler. Tal vez el diseñador de circuitos integrados más importante de todos los tiempos, junto quizá con Barry Gilbert. Aunque Bob Whittler tuvo una carrera profesional relativamente corta en comparación a la de otros colegas, sus logros en este campo son muchos y de gran importancia. Creó el primer amplificador operacional monolítico, el UA-702, a mitad de la década de los 60, que debió suponer una auténtica revolución. En la primera mitad de esa década, los amplificadores operacionales se hacían con transistores y componentes discretos. Eran pequeños, pero no diminutos. En la década de los 50 y de los 40, con válvulas de vacío. Y cuando llegó este señor, se podía hacer con un dispositivo del tamaño de una uña. Y poco después, creo que un par de años, llegó el amplificador operacional UA-709. Creo que en el 67, también, de Bob Whittler. Con mejores prestaciones que su predecesor. No tan fácil de usar como el posterior archiconocido 741, del que ya hemos hablado. Tal vez por este motivo hoy no es tan conocido, pero sigue siendo un gran hito en la historia de la electrónica. Bob Whittler también creó el primero, o tal vez, uno de los primeros reguladores de voltaje integrados. Y además, un chip legendario, el LM10, que al incorporar un amplificador y una referencia de voltaje, puede usarse para hacer un regulador con menos componentes de lo que era habitual. Y no podía, sino puede usarse. Porque, sí, sí, todavía sigue en fabricación. Tal y como he dicho, legendario. Y bueno, además colaboró en el desarrollo de otros circuitos integrados analógicos. Y no olvidemos el espejo de corriente que lleva a su nombre. El espejo de corriente Whittler, al igual que una topología de referencias de voltaje. Lo que significa que Bob Whittler está en los libros de texto de la electrónica analógica. Esto, desde luego, no lo puede decir mucha gente. Y aunque la competencia ha sido muy dura en este top 5, y tenía una personalidad controvertida, creo que Bob Whittler, por supuesto, en una opinión subjetiva, merece estar en este puesto número 1. Y bien, ¿qué te ha parecido este top 5? Si te gusta y quieres ver más contenido como este, házmelo saber. Ya sabes, pulgar arriba, comentario, suscripción, y seguiremos por aquí, como siempre, en Clave de Retro.